Fórmula Turística Fórmula Turística Y pues como todos los jueves está ahí la banda de música Fue muy sorprendente escucharla nuevamente Que en lo personal, Lili, me evoca mucho estas tardes que disfrutaba mi padre De ir todos los jueves a escuchar la banda de música ahí en el parque Juárez Y pues me hizo hacer un análisis de qué es lo que podemos hacer en el centro de Cuernavaca Me sentí sorprendido, Lili, al descubrir que tenemos por lo menos ocho museos Y aparte, pues los espacios propios, los espacios abiertos que hay en este lugar Y permíteme compartirles primero uno de los museos más jóvenes que tenemos Que es el Museo de Arte Sacro, que fue inaugurado en el año 2019 Y es uno de los más jovencitos Ahí está integrado por 90 piezas que van desde pinturas, utensilios, ornamentos Pasando por todas estas piezas que se utiliza para una misa Además de tener algunos frescos y algunas piezas talladas en madera que son impresionantes Llama la atención que también tienen una aspilla de la Cruz de Cristo Y que bueno, son piezas que hablan de cómo el hombre se relaciona con su deidad En este caso, pues para los católicos Y bueno, por supuesto, visitar la propia catedral Que es un edificio de 1525 Que vale la pena conocer Fíjate que cuando se hizo una reingeniería Se descubrieron ahí algunos frescos muy interesantes Están, por ejemplo, pues toda la historia de San Felipe de Jesús Que fue el primer santo mexicano que fue a Japón Y que bueno, allá fue sacrificado, crucificado allá Afuera de la catedral, pues está enfrente el Museo de la Ciudad de Cuernavaca Que es un espacio de exposiciones temporales Y en diferentes momentos tienen pues actividades culturales Vale la pena ahí estar atentos de la cartelera de este museo Que hace algún tiempo, pues fue, o más bien durante mucho tiempo Fue el edificio del Ayuntamiento de Cuernavaca Y hoy está convertido en un espacio para la cultura Y casi a un ladito, Lili, está el espacio cultural Jardín Borda Que bueno, es uno de los íconos de nuestra ciudad Un espacio, una antigua casa mexicana de la época virreinal Con un lago artificial y jardines hermosísimos Y que fue construida por el famoso minero de plata Don José de la Borda Quien, pues también a él se le atribuye Pues haber puesto lo necesario para construir la iglesia de Santa Prisca En Taxco Pero bueno, aquí en Cuernavaca Le construyó esa casa a su esposa En la época virreinal de la Nueva España Y pues destaca por su ingeniería, sobre todo hidráulica Que en su tiempo alimentaba con agua corriente El lago que tiene a su interior O sea, era este lago artificial Y pues todas estas fuentes con estilo francés Súper bonito Y que bueno, es el alma de la cultura en Cuernavaca Y a un ladito prácticamente, Lili, está el Museo de Arte Indígena Contemporáneo Que es un edificio muy padre, muy simbólico Porque es el primer edificio que hay en Cuernavaca En la avenida Morelos Que pues es la avenida principal de esta ciudad Este edificio fue la primer sede de la universidad O donde se funda lo que hoy conocemos como la UAE La Universidad del Estado de Morelos En este lugar, pues podemos encontrar ahí una colección de obras De doce etnias diferentes Te puedes encontrar textiles, alfarería, tallados en madera y cerámica Hay piezas de autor única y contemporáneas Que además muchas de ellas, Lili, ya estuvieron exhibidas en Canadá Estados Unidos y varias ciudades de nuestro país Así que vale la pena visitar este Museo de Arte Indígena Contemporáneo Y bueno, yendo un poquito más hacia abajo Sobre la calle de Hidalgo Pues nos podemos encontrar el Museo Morelense de Arte Popular Debo decir que este es uno de mis museos favoritos, Lili Porque te encuentras cosas, bueno, piezas extraordinarias Y además siempre tienen la pieza del mes Vale la pena estar yendo constantemente para conocer Qué es lo nuevo que están produciendo nuestros artesanos morelenses Y antes de ese museo, la calle en el Zahualcóyotl Pues el Museo Robert Brady Que es un museo particular Que pues era la casa de uno de tantos extranjeros que llegaron a México La compraron Inicialmente este lugar, también conocido como la Casa de las Campanas Pertenecía a la Catedral de Cuernavaca Pero bueno, este hombre compra el hogar Y hace de eso su residencia Él tiene ahí piezas de todos los continentes Porque era un hombre que viajaba mucho Era un gran artista Y bueno, hasta el día de hoy esta casa está como él la habitó Así que es muy interesante conocer este lugar Y por supuesto, pues en el mero corazón de Cuernavaca Está el museo que antes conocíamos como Palacio de Cortés Hoy Museo Regional de los Pueblos de Morelos Que recientemente fue rehabilitado Y quedó de lujo, Lili Hay que ir a conocer pues esta expresión de arte en Morelos Y que bueno, habla de nuestra historia, nuestras raíces Y cómo es que surge el estado de Morelos Y pues unas cuadras hacia abajo Está el Museo de Arte Contemporáneo Este es el museo más joven que tenemos en Cuernavaca El museo dedicado a un hombre, a Juan Soriano Que es un artista mexicano muy muy importante Y por supuesto Lili, pues el solo hecho de visitar la plancha El Zócalo, pues se puede dar uno el gusto ahí De ver, disfrutar a las familias Sobre todo los fines de semana O si no, el Jardín Juárez, insisto Que está a un costado Tiene un kiosco que se atribuye la construcción a Eiffel El mismo ingeniero que construyó la Torre Eiffel Pues a él es a quien se le atribuye la construcción de este kiosco Vale la pena sentarse a escuchar ahí la música Disfrutar de una escamucha Que es una bebida que es de frutas tropicales con naranja Es una bebida muy refrescante Y típica de nosotros de Cuernavaca Así que visitemos el kiosco de Cuernavaca Visitemos su Zócalo Disfrutemos del maravilloso clima que tenemos en nuestro estado Y de la calidez De la calidez de los cuernavacenses Sí, definitivamente Siempre hay algo que ir a hacer al centro Pepe, yo no llegué al Zócalo Pero anduve por ahí recientemente Y el solo caminar por las calles Y ver el flujo de gente Te cambia de ánimo Si como muchos el fin de quincena Andamos cortos de presupuesto Pues el centro nos ofrece variedades económicas Además de que se puede llegar en transporte colectivo Así es que es una magnífica opción Muchas cosas por disfrutar Y como tú decías Una cantidad de museos importantes En un radio bastante pequeño Es pequeño el centro de Cuernavaca Y hay mucho por hacer Y mucha cultura que disfrutar En un espacio como es El corazón de la ciudad de Cuernavaca Pepe Y además Lili Debo de confesar Que me sentí sorprendido Por una gran cantidad de restaurancitos nuevos Sí Donde puedes desayunar Comer o cenar Y disfrutar de nuestra gastronomía De verdad que sí Hay que reconocer Que ahí Tiene un nuevo rostro Y vale la pena Salir de nuestro hogar Para disfrutar El corazón de Cuernavaca Sí, definitivamente Siempre será una opción Aunque sea ir Allí a la plancha de plaza de armas Ver las ventas Los artistas urbanos Que no faltan A todas horas del día Sin duda es una opción Siempre hay lugares para visitar Pepe Y para que la gente Siga haciendo recomendaciones Se comunique contigo Recuérdanos Cómo te encuentran En redes sociales Muchas gracias Lili En nuestras redes favoritas Instagram X Y Facebook Lo encuentran como José Alemano Viene de José Alemano Así que Es fácil Localizarlos Y con mucho gusto Estaremos prestos Para Conocer sus recomendaciones Vivirlas Y poderlas compartir Con todo el auditorio Y toda la familia De Radio Fórmula Y sí, Pepe Lo ha demostrado Se pone en contacto Y atiende las recomendaciones Y está ahí al pendiente De sus participaciones Amigo Te envío un abrazo Que tengas excelente Fin de semana Igualmente para ti Y para todo el auditorio Lili Yo siempre agradecido Por el privilegio De su tiempo Al contrario Agradecidos Y privilegiados Nosotros de escucharte Cada viernes Pepe Que estés muy bien Un abrazo La voz de Pepe Alemán Lo escucha Cada viernes A las 4.30 De la tarde Aquí por el 106.9 De su FM Gracias por ver el video